La crisis de la gasolina llegó para quedarse en Venezuela mientras Nicolás Maduro ocupe la silla de Miraflores. Esta es una opinión de John Goycochea, quien es dirigente de Voluntad Popular, pero también experto en el tema energético. Nos explicó el día de hoy que el problema pasa por la destrucción de las refinerías, pero también por el temor de las empresas internacionales de enviar aditivos necesarios para refinar la gasolina a Venezuela por temor a ser sancionadas. Escuchemos a John Goycochea. El tema del combustible no tiene solución mientras Nicolás Maduro sigue en el poder. Es una situación que se va a venir agravando. ¿Por qué? Porque por una parte nuestras refinerías están en el suelo, por otra parte no podemos importar diluentes y aditivos necesarios para hacer la gasolina, y por otra parte no podemos importar tampoco la gasolina como producto terminado, porque casi ninguna empresa en el mundo quiere venderle. Rosneft le sigue vendiendo, le sigue vendiendo algunos traders, pero muy pocas empresas en el mundo. Quieren venderle al gobierno por las implicaciones legales que eso conllevaría. Entonces, mientras Nicolás Maduro siga en el poder en Venezuela, es muy difícil de resolver la situación de la gasolina. Dicho esto, debo decir que para las próximas semanas ha habido un cargamento mínimo que se ha recibido esta semana, y que probablemente la situación se mantenga dentro de esta tragedia, como ha ido esta semana, se mantenga por un par de semanas más. ¿Por qué? Bueno, porque están priorizando Caracas, lo que están haciendo es la poca gasolina que hay, se la mandan a Caracas a expensas del resto del país, como si el resto del país no fueran venezolanos. Es decir, no les importa que no haya gasolina en Bolívar, que no haya gasolina en Táchira, que no haya gasolina en Zulia, con tal de que Caracas lo tengan más o menos tranquilo para no caerse. ¿Por cuánto tiempo esta situación se puede sostener? ¿O sea, puede ser más caracano? ¿Pueden aguantar gasolina en Caracas? La situación de gasolina en Caracas la van a sostener todavía por un par de semanas. Es decir, yo no creo que, por la información que tenemos del suministro que se ha recibido, no creo que se acabe la gasolina un par de semanas en Caracas. En Caracas, en el resto del país, seguiremos viendo colas de 12, de 14, de 20 horas para poner gasolina, y por supuesto, el mes que viene volveremos a hablar de este tema, pero desde una perspectiva aún peor de la que estamos haciendo hoy. Si esto es un proceso paulatino de deterioro, lo hemos visto desde principios de años para acá, cómo empiezan a faltar los combustibles, y por cierto, el problema no es de gasolina, el problema es de combustible. Y eso implica que los combustibles necesarios para las termoeléctricas, las plantas de generación eléctrica por vía termo, implica que esas tampoco hay. Entonces, la situación previsiblemente en los Andes va a ser grave, porque los Andes está desconectado al sistema gasífero por vía de gasoductos, y necesita nutrirse de combustibles para poder generar electricidad. Coico Eche aseguró que son pocos los buques cargueros que han traído combustible a nuestro país, e indicó también que el régimen de Nicolás Maduro se estaría enfocando en mantener la situación en calma solamente en la capital, pero tendría capacidad para suministro de gasolina en tan solo dos semanas. Aseguró que el interior del país, estados como el Zulia y Táchira, tendrían 100% de escasez de este combustible. En Caracas, Venezuela, está en Infolibar, es Caraota Digital. Caraota Digital, directo al grano.